¡Séptima fecha de campeonato del mundo de motocross! Estamos en el circuito de Kegums en Letonia y va a ser en la MX2 el primer hot shot del año para Olsen con la Usbarna oficial mientras tanto el que se cayera Jorge Prado el segundo del campeonato que perdía chances quedaba en el puesto 29 y a recuperar se iba al piso también Hunter Lawrence el australiano y va a quedar fuera de competencia aquí el estadounidense Covington con los Usbarna superando por el quinto puesto a Samuele Bernardini mientras tanto seguía Covington en su ataque aquí superaba por la tercera colocación al alemán Henry Jacobi muy buena competencia de Jago Gertz con la Yamaha y va a quedar en el cuarto lugar mientras tanto su compañero de equipo Watson era quinto Paul Jonas en frente de su público y va a llegar en la segunda colocación la recuperada de Prado le permitía algunos puntos desde el décimo lugar nadie detenía a Olsen que se llevaba el triunfo la primera manga seguido de Jonas, Covington, Gertz y Watson primera manga de MXGP que marcaría el octavo hot shot del año para Tony Cairole ahí lo vemos al siciliano doblando por dentro aquí luchando con Romain Febre que en los primeros metros lo superaba y luego el italiano le devolvía la gentileza con esa gran maniobra por afuera mientras tanto había buena batalla atrás aquí De Sald también por fuera lo supera a Jeremy van Jorevic por el cuarto lugar se venía Harlins desde atrás primero lo superaba a De Sald y así la planadora del motocross seguía con su faena aquí tomaba en puesto de Gautier Polin se quedaba con el tercer lugar y seguía hacia adelante luego iba a pasar por el segundo a Romain Febre venía a un ritmo increíble y sobre el final con esta maniobra impecable se iba a quedar con la punta superando a su compañero de equipo Tony Cairoli que casi se equivocaba en ese frenaje en el final nadie detenía a la planadora aquí había lucha sobre el final también entre Febre y De Sald cae la bandera a cuadros triunfo de Harlin seguido de Cairoli tercero Febre cuarto Polin quinto De Sald entramos en la última manga de la MX2 y ahora sí Jorge Prado no cometía errores y se quedaba con el séptimo hold shot del año seguido más atrás por Jago Gertz Watson y Olsen que pasaba ahí a David Pudges para quedarse con el cuarto lugar no tenía una buena alargada Jonas y tenía que recuperar desde atrás aquí superando a la Kawasaki número 70 de Fernández las dos Yamajas peleando Jago Gertz con Watson buenas batallas y aquí se equivoca Covington en ese toque se va con Beaton ambos al piso mientras tanto Olsen y Prado tenían pequeñas caídas Prado cuando lideraba Covington entraba a los boxes con problemas igualmente nadie iba a detener a Jorge Prado sobre el final se venía la bandera cuadros Jonas no pasaba a Pudges cuando quedaba nada para la bandera cuadros triunfo de Jorge Prado en esta segunda manga segundo Olsen tercero Gertz primer triunfo general de Olsen que repite en Kehums como el año pasado muy buen podio de Jago Gertz en la segunda colocación en el campeonato Jonas 304 puntos 22 de diferencia con Jorge Prado y aquí está el festejo del ganador piloto oficial Usbarna Thomas Gear Olsen Tercero Jonas en su tierra aquí nos dice el vencedor si salió todo muy bien quería ganar la segunda manga pero cometí un pequeño error y había muchos rezagados sobre el final y no pude atacar como yo quería fue un gran fin de semana donde puse todo y me sentí muy cómodo sobre mi moto así lo escuchamos a Olsen cae el partidor de la última manga de MXGP y va a ser whole shot de Romain Fevre el francés rápidamente Toni Cairoli iba a tomar la punta de la competencia también estaba Goldenhoff ahí adelante todos mezclados mientras tanto estará la batalla cuando Cairoli lo superaba a sus compañeros de equipo para agarrar la punta impresionante el ataque de Herlings en la zona rítmica se iba por afuera y lo pasaba para quedarse con el tercer lugar de Tim Geiser esta es la caída de Romain Fevre que se enganchaba con Yassiconis muy dolorido el francés seguían las acciones y sobre el final el ataque de Herlings sobre Toni Cairoli la lucha de este campeonato 2018 aprovechaba entre los rezagados y los pozos mientras tanto Gautier Polin también lo superaba a Geiser y Clemente Sall por dentro se iba a quedar con el cuarto lugar pero no le duraba mucho este tonto error lo llevaba al piso y lo dejaba solamente en la quinta posición triunfo de Jeffrey Herlings que consigue el puntaje perfecto segunda colocación en esta manga para Cairoli tercero Polin así fue la general luego cuarto de Sall quinto Geiser sexto Van Horevic en el campeonato ahora 29 puntos de diferencia entre Herlings y Cairoli tercero de Sall cuarto Febre y quinto Gautier Polin ahí está el saludo en el podio va a recibir la placa roja décima manga que vence la planadora del motocross Jeffrey Herlings ahí recibiendo el plato rojo como líder del campeonato y aquí nos dice si fue todo muy demandante en la primera largué mal y en ambas mangas tuve trabajo duro pasando más de 10 pilotos y eso bueno justamente hizo todo un poquito más duro quiero agradecer el trabajo top del equipo KT así vivimos la séptima fecha desde Kegums Letonia la séptima fecha Gracias.